Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras, un proyecto de revista radiofónica informativa posible gracias al trabajo de la red de corresponsales en México y Centroamérica. A ustedes que nos escuchan en cualquier país de esta región y de toda América Latina, les saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Sandra Luz Cruz y les estaré acompañando en un recorrido por varios países. Gracias por su escucha. Ya están listos los titulares. En Panamá se mantiene la huelga nacional indefinida. Además, les hablaremos de la herramienta de transformación Aula Teatro. En Honduras, 11 años de impunidad del asesinato del comunicador Nery Jeremías Orellana. En Nicaragua, el gobierno de Ortega ocupa las instalaciones de organización feminista. En El Salvador, marchan ante la incertidumbre que genera la ley de recursos hídricos. En Guatemala, autoridades del pueblo Pocomán apoyan a comunidad sancarlista en resistencia. En Costa Rica, comunidad de Isla Venado denuncia urgencia de un atracadero. En México, cumple nueve años la demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico. En Latinoamérica, violencia contra mujeres venezolanas en Colombia y Perú, donde son hipersexualizadas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá. Se mantiene la huelga nacional indefinida. Desde el primero de julio del presente año, distintos gremios, asociaciones y organizaciones docentes a nivel nacional, abocados a paro de labores, han realizado manifestaciones, cierres de calles y concentraciones pacíficas, haciendo un llamado al gobierno nacional a ser escuchados y escuchadas en sus legítimas demandas. La corresponsal, Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos informa. Luego de una segunda mesa exploratoria para solucionar el alto costo de la vida, la intransigencia y la poca responsabilidad del gobierno central de cumplir con las demandas sociales, generó que los representantes de las organizaciones sociales que conforman Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, ANADEPO, se levantaran del diálogo. A pesar de un sinnúmero de problemas en el Istmo, son tres propuestas abordadas. Bajar el precio y congelamiento del combustible a 3 dólares. Bajar el precio de la canasta básica familiar y medicamentos hasta su congelamiento. La discordia confluyó entre los manifestantes al percibir la falta de respeto del equipo gubernamental al no dar una propuesta real a los problemas nacionales. Máxime que las mesas de diálogo convocadas por el gobierno son consideradas un instrumento dilatorio y sin resultados. Pasadas las horas de la tarde del lunes 11 de julio, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, En un mensaje a la Nación expresa la congelación del precio del combustible en 3 dólares con 95 centavos, el galón, solo para vehículos particulares y la congelación del precio de 10 productos adicionales de la canasta básica de alimentos. La ciudad de Santiago de Veraguas ha sido el bastión de lucha de las demandas sociales, pero con el descontento ciudadano han surgido otros puntos de protestas ciudadanos a lo largo y ancho de todo el país. El anuncio del presidente hizo despertar a otros pueblos del país, la cual se registran protestas por doquier en el territorio ismeño. Luego que el Consejo de Gabinete de Panamá aprobara 10 medidas de austeridad, algunas de ellas son el recorte de la planilla estatal en un 10%, la restricción de algunos gastos en temas de viáticos, celulares, viajes, además de la prohibición del cobro de dietas por participación de servidores públicos en reuniones de juntas directivas, entre otras medidas. El pueblo panameño no dejó de protestar. Las acciones de calle en todo el territorio panameño han aumentado. Ante la poca confianza que depositan en un gobierno con una serie de escándalos y corrupción. Luego de estas declaraciones ante los medios de comunicación por parte del secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, A.E.B., Luis Arturo Sánchez, el gobierno de manera arbitraria decidió trasladar la mesa de diálogo a la ciudad capital, la cual generó mayor indignación y protestas con más fuerza. La Alianza Nacional del Pueblo Organizado, leyendo un comunicado que de manera extraoficial no nos llevó a nosotros de manera directa, queremos enviar un mensaje a las autoridades del gobierno. Si ustedes piensan y legitimizar el movimiento que nació en esta provincia, están equivocados. Nosotros no vamos a legitimizar ninguna propuesta del gobierno. Nosotros fuimos claros el día 11 en el Centro de Convenciones Copebe, donde dejamos con el pueblo el mensaje claro y lo hemos visto en las calles. No estamos de acuerdo con los 3.95 del precio del combustible. Y es por eso que hacemos el llamado a todos los compañeros a nivel nacional que se centran en sus bastiones de lucha a partir de mañana. Acá en Santiago vamos a esperar a la comisión de alto nivel del señor presidente de la República en el centro de convenciones Copebe, sea a las 10 de la mañana, sea a las 3 de la tarde, pero lo que nació en Veragua tiene que terminar en Veragua. No vamos a permitir que sigan burlándose del pueblo panameño. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! El gobierno ha comenzado nuevamente a reprimir ferozmente a la población, dándose enfrentamientos en algunas provincias como Veraguas, Panamá y Colón, y apresando a 14 manifestantes en la ciudad capital, los cuales no se les ha permitido ninguna representación legal y las autoridades policiales no han querido brindar información al respecto. A pesar de ello, las acciones de calle se mantienen a nivel nacional en los distintos bationes de lucha popular. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas y fejer.org. En Honduras El asesinato del comunicador Nery Jeremías Orellana cumple 11 años de impunidad. El 14 de julio se cumplieron 11 años del asesinato del corresponsal de Radio Progreso y director de Radio Joconguera en Candelaria, departamento de Lempira, Nery Jeremías Orellana, quien fue asesinado por hombres mientras se conducía en una motocicleta. A 11 años, el crimen sigue en la impunidad, por lo que se ha presentado el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos informa el periodista Leonardo Guevara desde Radio Progreso. Buenos días, amigos de la red de corresponsales de Radio Progreso. Él era Nery Jeremías Orellana, de 26 años de edad, director de Radio Joconguera en Candelaria, departamento de Lempira, municipio fronterizo con El Salvador, corresponsal de Radio Progreso. Fue asesinado el 14 de julio del 2011 por sicarios en motocicleta. Informó Jeremías Orellana desde Candelaria Lempira. Nery Jeremías Orellana daba cobertura permanentemente al tema de salud y había denunciado irregularidades en el abastecimiento de medicinas del Centro de Salud de Candelaria Lempira. Los sicarios lo mataron a Orellana cuando regresaba de su casa hacia el centro de Candelaria por un sendero de tierra de difícil acceso. A 11 años de su asesinato, el caso sigue en la impunidad, explica la abogada del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric Keila Canales. El caso de Nery Jeremías continúa en la impunidad. Se suma, de hecho, a ese porcentaje tan alto del 90% de casos que se encuentran en la impunidad sobre comunicadores sociales y periodistas que ya con ADE este año reportaban durante estos últimos años. Lamentablemente continúa, digamos, junto a otros casos de periodistas que han sido asesinados en este país y que se enfrentan todavía a un contexto de hostigamiento, de agresiones y hasta asesinatos. Esto deriva en desplazamientos forzados, en solicitudes de refugio, entre otras situaciones, como lo es un asesinato, que en este caso Nery fue víctima de esa labor que realizaba exponiendo las situaciones que ocurren en las comunidades. En este caso concreto denunciaba lo referente a la corrupción en el sistema de salud de la zona. Si se calla el canto, se quedan solos, los humildes gorriones de los diarios. Julio es hermano de Nery y Jeremías. Explica cómo han sido todos estos años de impunidad. La situación en que hemos vivido este tiempo atrás no ha sido fácil para toda la familia. Pero gracias a Dios estamos sobreviviendo y esperando respuestas de las autoridades. Difícil en el aspecto por mi mamá, por mi papá. Han sido las peores dificultades. La crisis familiar fue la pérdida de Nery y Jeremías. Nery y Jeremías era la persona más activa de los otros cuatro. Porque él, gracias a Dios, tuvo un estudio como hermanos, como madre, como padre de él. Nosotros vivimos con la mente viva de nosotros para él con nosotros. Porque era el mejor hermano para nosotros. Y gracias a Dios él tenía su estudio y todo eso. Pero lamentablemente lo que pasó. En el 2017, el caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Explica la abogada Keila Canales. Se presentó una demanda contra el Estado de Honduras el 10 de julio del año 2017. Desde entonces hemos estado a la espera como representantes de las víctimas. Y ahora mismo, en este año, el Estado de Honduras ha recibido esta petición que hemos presentado como organizaciones defensoras de derechos humanos. Y bueno, el Estado tiene un plazo de cuatro meses y estamos a la espera. Estamos en esta primera etapa de revisión del caso para saber si es admitido o no. Esperamos que finalmente sea admitido y que el Estado tome una postura sobre esto que ha ocurrido. Y que se avance en un proceso de establecer medidas estructurales que eviten que este tipo de casos se sigan repitiendo. Pese a que han transcurrido 11 años del asesinato de Nery Jeremías, nadie ha sido considerado responsable. Continuando, el crimen en la impunidad, al igual que la mayoría de los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Si se calla el cantor, calla la vida. Para Radio Progreso, Leonardo Guevara. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redacción arroba vocesnuestras punto org. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa, autocuido y amor propio. ¿Y usted qué piensa? Escoger mis alimentos es autodefensa. Contra la ofensa de un mercado que en mí no piensa. Prefiero al artesano que al empresario. Comprar en el barrio, en el pueblo, al vecino, en el vecindario. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Mi nombre es Rodolfo, tengo 38 años y desde hace más de 20 años me dedico a la pesca artesanal en la isla de Chira. Pues el reto más importante, algo que nunca había vivido es esta pandemia con la cuarentena. Playas cerradas, la gente no visitando la isla, todo el mundo cambió, digamos, entonces ha sido muy difícil para mí llevar el sustento a mi familia. Dado a la crisis económica, en este momento la gente no está pagando un precio justo por el pescado, digamos, por el esfuerzo que se hace. Por tener una pesca artesanal de pequeña escala. Transgénicos, agrovenenos, de la tierra siendo ajenos, desconectados de lo que nos alimenta. Juan y Lama, Romero y Menta, no inventa la cestra, que en silencio cuenta. Que es mejor natural que enlatado y con etiqueta. Que es mejor natural que enlatado y con etiqueta. Apoyar el mundo que soñamos, consumir pero sabiendo por qué pagamos. Los ideales con los que luchamos, todos ganamos, la conciencia universal elevamos. Lo que más me gusta y me apasiona es estar en el mar, completamente libre. Poder llevar sustento a mi familia de una manera ecológicamente sustentable. Y poder sostenerme yo sin causar un efecto grande en el ambiente. El consumo responsable consiste en decidir en qué productos invertimos nuestro dinero de manera informada. Apoyando a productores locales que promueven el respeto por la naturaleza. La economía social solidaria es un compromiso con el consumo responsable. Por eso, compremos local. Un mensaje de la Mesa de Economías e Intercambios Solidarios, la Asociación Voces Nuestras y esta emisora. En Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ocupa las instalaciones de organización feminista La Corriente. El viernes 8 de julio de 2022, el gobierno de Daniel Ortega ocupó con la Policía Nacional las instalaciones del programa feminista La Corriente en Bolonia, zona central de Managua, a un mes de haber ilegalizado a esta organización defensora de los derechos de las mujeres, jóvenes y la diversidad sexual. María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente, dijo que era un abuso del régimen en quitarles las instalaciones violentando todas las leyes, lo cual es parte de la represión que se vive en el país. El 4 de mayo nos quitaron la personería jurídica y un poco más de un mes después no asaltaron el local. Contrario a lo que dice, por supuesto, la constitución política violando el derecho a la libertad de asociación, incluso violando los estatutos de nuestra organización, que dice que lo viene, en ningún caso pueden pasar al Estado, que tienen que pasar a un colectivo con el que compartamos fines y propósitos. Es evidente que esto forma parte de una estrategia global para arrasar con la sociedad civil y para consolidar el modelo autocrático que ha instalado el régimen para impedir que la gente se organice alrededor de sus intereses, escuche otro discurso que no sea el discurso oficial, o formule cualquier tipo de demanda ciudadana, por muy básicas que sean. Bueno, de aquí para adelante, pues la ciudadanía tiene el gran desafío de resistir e impedir que estas pretensiones dictatoriales se hagan realidad en nuestro país. La corriente tenía 28 años de existencia y trabajaba en la prevención de la violencia machista y en la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ha contribuido a crear nuevas formas de participación, especialmente de personas jóvenes, en el ámbito de la investigación, formación, realización de campañas de sensibilización y construcción de redes para la defensa de estos derechos humanos. Desde el año 2018, el gobierno de Daniel Ortega, luego de controlar las protestas ciudadanas, ha acusado a las organizaciones de la sociedad civil y a algunos sacerdotes de la Iglesia Católica de apoyar lo que el gobierno considera el fallido golpe de Estado y desde esa fecha ha implementado una serie de medidas como el cierre de organizaciones de la sociedad civil y la expulsión de personas extranjeras que colaboran en algunas organizaciones. Hasta el 30 de junio de este año 2022, el régimen de Daniel Ortega había cerrado al menos 770 organizaciones no gubernamentales, de las cuales más de 30 trabajaban por los derechos de las mujeres, según denuncia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. A finales del año 2020, el gobierno aprobó tres nuevas leyes consideradas por los organismos de derechos humanos como represivas, con las cuales ha encarcelado a los opositores, incluyendo a defensoras de derechos humanos y ha ilegalizado a las organizaciones sociales. La semana pasada, también el gobierno expulsó a las misioneras de la caridad, una orden de la madre Teresa de Calcuta, que tenía un asilo de ancianos, una guardería y atendía a personas en riesgo y abandonadas. Sus instalaciones también fueron ocupadas por el gobierno. Es la información que llega desde Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En El Salvador. Marchan ante la incertidumbre que genera la Ley de Recursos Hídricos. Comunidades y organizaciones ambientalistas de derechos humanos y mujeres marcharon con la demanda de subsanar la Ley de Recursos Hídricos, que afectará a las comunidades con aumentos de tarifas del servicio de abastecimiento, además de que serán expropiados los sistemas de las Juntas de Aguas Comunitarias. El corresponsal Alfredo Carías tiene los detalles. La lucha por el agua en América Latina, el agua es un derecho, no una mercancía. El agua es un derecho, no una mercancía. Saludos a audiencias de las Nuestras. Soy Alfredo Carías, nos encontramos en Sonsacate, Sonsonate, en el occidente de El Salvador. En esta oportunidad nos encontramos dando cobertura a lo que ha sido una caminata ambiental de organizaciones y comunidades que están en el esfuerzo de hacer una manifestación de conciencia e información sobre los impactos y las implicaciones que va a tener la Ley de Recursos Hídricos aprobada por la Asamblea Legislativa recientemente y que entró en vigencia este día. Para ello nos encontramos con Magdalena Cortés, directora ejecutiva de la Fundación Macquilicuat, pero también parte de lo que es el esfuerzo de la Mesa por la sustentabilidad de los territorios de Sonsonate, en el subso. Magdalena, te damos la bienvenida a Radio ESEUCA. Cuéntanos un poco cómo ha sido ahora este esfuerzo y dónde estamos ahora. Este esfuerzo es el esfuerzo organizado de comunidades de ADES, Conjuntas de Agua, organizaciones de mujeres, organizaciones locales que están preocupadas por la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos. La preocupación responde a que los artículos de la ley no establecen con claridad el tema de los cánones. El caso de las concesiones de agua, está muy, muy claro que hay concesiones a empresas que van a explotar el agua casi durante 15 años e inmediatamente después pueden volver a establecer su concesión, más no está claro cuánto van a pagar los hogares, cuánto van a pagar las juntas de agua, cuál es la responsabilidad que deben de asumir las juntas de agua, siendo que no son empresas, pero que deben de asumir una responsabilidad en la administración del agua. Quién va a contribuir con esa administración, quién va a gestionar esa administración, de dónde van a conseguir los recursos de las juntas de agua. Todos esos elementos, digamos, están como una preocupación, además de los elementos que no establecen cómo los recursos se van a renovar, cómo se van a cuidar, cómo las afluentes de agua, cómo los ríos, cómo esos pequeños nacimientos se van a tratar de mantener, de recuperar y de darles, digamos, sostenimiento en el tiempo para que siempre sean un bien que se pueda utilizar para la gente. Todos esos elementos han hecho una confusión en el pueblo y por eso esta mañana está el pueblo aquí demandando que se den explicaciones, que se abra la participación ciudadana para la elaboración del reglamento de dicha ley. De una ley de recursos hídricos que es desconocida por la población. Para la mujer indígena, como Elina Méndez, de la comunidad Santa Catarina de Macehuat, esta nueva ley afectará aún más a las comunidades con el servicio de agua potable. En verdad nos afectaría mucho porque somos las mujeres las que estamos al frente del hogar, ¿verdad? Hoy con esta situación que estamos, que todo va encareciendo cada día más de los granos básicos y ahora que si llegaran a aumentarle el agua, pues igual, ¿verdad? Nosotros somos madres, tenemos hijos, hijas y de esa forma pues nosotros también nos afectaría un gran montón de no poder tener, ¿verdad? El agüita porque ya sabemos de que el agua es vida para toda la población y más nosotros, para nosotros las mujeres, es un riesgo también, ¿verdad? Ir a buscarlos a la fuente de agua con esta inseguridad que tenemos, ¿verdad? También ponemos en riesgo a nuestras niñas y niños porque también nosotros como mujeres al no caernos el agua en nuestras casitas, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera donde encontrarla. Las comunidades que residen en zonas de fragilidad ambiental, social y económica han tomado con recelo los enunciados de la Ley de Recursos Hídricos ante el anuncio del pago de cánones por considerar que no hay una explicación clara dentro de la misma ley y que la nueva ley deja de entrever la privatización del agua. Informo para Voces Nuestras desde El Salvador, Trocarías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Les seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Guatemala Autoridades del pueblo Pocomam apoyan a Comunidad San Carlista en resistencia. Las autoridades ancestrales del pueblo Pocomam apoyan la lucha de la Comunidad San Carlista que resiste ante la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Casa de Estudios Superiores. El detalle de la información con el periodista Marco Antonio Hernández Arevalo. La Universidad de San Carlos no se vende. La Universidad de San Carlos se defiende. Autoridades del pueblo maya Pocomam mostraron su solidaridad a la Comunidad San Carlista que resiste en la toma del campo central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 de la ciudad capital. Las autoridades acudieron a manifestar y reiterar su respaldo y admiración a la lucha por la defensa de la autonomía de la única universidad pública de Guatemala. Escuchemos las declaraciones de las autoridades quienes acudieron al lugar. Hoy estamos desde el campus central haciendo una visita a los estudiantes valientes y dignos que se encuentran en esta digna y tricentenaria Casa de Estudios. Como autoridades del pueblo Pocomam, estamos hoy acá para reiterar nuestro respaldo, admiración y también nuestra fuerza y nuestra palabra para el estudiantado. Sabemos que la educación es una herramienta para transformar nuestra realidad. Exigimos que las mafias y esos grupos criminales que quieren cooptar la autonomía universitaria salgan de este centro de estudios. En este día estamos acá dándole palabras de aliento a nuestros hermanos y hermanas de la universidad. Sabemos que han querido cooptar esta universidad, pero sí es lamentable ver cómo el Estado, en lugar de fortalecer las autonomías propias de universidades, de pueblos originarios, vienen y tratan de cooptarlos para ellos poder hacerse de las suyas. Es así como el pueblo Pocomam de Santa Cruz, Chinautla, y como el pueblo Pocomam de Palín, pedimos que se respete a esta universidad, a esta Casa de Estudios, que se respete realmente esta autonomía, a los compañeros y compañeras de la universidad que resistan hasta tener buenas luchas, ¿verdad? Porque así como nosotros, como pueblos originarios, siempre venimos resistiendo, pedimos a ellos que tomen fuerza y que acuerpemos sus luchas, ¿verdad? Para que posteriormente salgamos victoriosos de las mismas. Informando desde los territorios, Marco Hernández. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinakel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción arroba vocesnuestras.org. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Comunidad de Isla Venado denuncia urgencia de un atracadero. La comunidad de Isla Venado lleva décadas soñando con un atracadero que les facilite el acceso para salir o entrar a la isla. Actualmente, las y los isleños, así como turistas y visitantes, deben estar atentas a las mareas, pues solo en marea alta se puede entrar o salir de la isla. Esto representa un reto para el desarrollo turístico y para la economía de las familias que hoy dependen en un 90% únicamente de la pesca. El reporte desde Voces Nuestras lo tiene Génesis R. Cruz. Bueno, mi nombre es Mariana Barrios. Yo vivo en Isla Venado, en el sector Florida. Soy Eladio Barahona. Vivo aquí en Isla Venado. Mi nombre es Olga Robando Reyes. Vivo en Isla Venado, en el Golfo de Nicoya. Mi nombre es Denia Salas Villegas. Vivo en Isla Venado. ¿Cómo es la isla con la que usted sueña? Una isla más desarrollada. Una isla con que tengamos todos los recursos que realmente necesitamos para tener una sala de convivencia y vivir mejor. Una isla mucho más desarrollada, con mucho más oportunidades para trabajar aquí mismo. El sueño que cualquier pescador puede ver. Un gobierno completamente casado con el sector. Que estaban los que se toman las decisiones y los que ejecutan las decisiones juntos. Eso es lo que yo sueño. No de una isla, sino de todo el Golfo de Nicoya. Isla Venado es una pequeña comunidad en el Golfo de Nicoya, Pacífico Costarricense, con una población menor a los mil habitantes. Cerca de un 90% de las personas que viven en la isla se dedican a la pesca artesanal a pequeña escala. El acceso a Isla Venado es una prioridad para la población, pues no cuentan actualmente con un atracadero que potencie el desarrollo económico de la isla. Para entrar o salir de Isla Venado, las personas dependen del vaivén de las mareas, pues solo se puede entrar o salir de la isla con marea alta. Por la mucha necesidad que tenemos de que cuando la marea está baja, hemos tenido que llevar a alguien que murió, caminarlo por el barro 300 metros hasta allá arriba. Nos tocó una vez llevar a una muchacha y se comenzó a descomponer como a las 8 de la noche y tuvimos que sacarla a las 12 de la noche para el cementerio y la marea baja. Aquí cuesta mucho morirse, cuesta mucho, económicamente cuesta mucho. Vivir aquí y ver el problema que tenemos con las mareas es serio, muy serio. Ahí descubre la marea 400 metros. A veces hay que llevarse la panga empujada desde aquí, desde el principio hasta allá arriba que algunos vecinos, esa hija mía, la mamá de la gemela, se grabó una noche, pero estaba la marea baja y la marea grande. Pero un grupo de vecinos, nosotros vamos a ayudarle y ellos empujaron la panga hasta allá arriba. Claro que el beneficio sería enorme. Actualmente Voces Nuestras acompaña a la Asociación de Mujeres Iscande y a la Asociación de Jóvenes uniendo esfuerzos para el desarrollo y la ecología de Isla Venado en la recopilación de su memoria histórica y en acciones de comunicación. El pasado sábado 9 de julio se realizó una transmisión radiofónica desde el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Integral en alianza con Radio La Cabuya para dar a conocer la situación actual del proceso para garantizar un atracadero en Isla Venado. Desde Costa Rica, transmite La Cabuya. Radio en Línea. Estamos en la Asociación de Desarrollo de Isla Venado donde aquí tenemos a muchas... Bueno, don Ronald, buenos días y bienvenido a la radio. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Estamos presentes para también comunicar situaciones propias de esta comunidad. En este momento hay un cambio. Las asociaciones tienen que ser más... trabajar en más proyectos, pero yo considero también que las instituciones tienen que ayudar. Tienen que ayudar bastante porque nos hemos quedado tal vez aislados, pero en todo sentido de la palabra. Definitivamente es importantísimo trabajar en la parte económica de las familias, porque si su economía está bien podemos lograr muchas cosas, pero también es un llamado al Estado costarricense. El Estado costarricense tiene que darle más oportunidades, más desarrollo a estos pueblos, a una isla, que es difícil. La asociación ahorita está promoviendo el turismo. Tenemos ahorita a más de 100 personas, de esas como 99% son mujeres que se están capacitando. Yo creo que también somos humanos y tenemos derecho a vivir tanto en paz como tener nuestras condiciones para mejorar nuestra calidad de vida. El muelle es una necesidad. El centro de salud que tenga un doctor permanente, que esté siempre, es una necesidad. Contar con mejores infraestructuras es una necesidad. Y yo creo que sí se puede hacer. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Génesis R. Cruz. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico en ese país cumple nueve años. Mercedes López de la demanda colectiva maíz nos cuenta cómo desde 2013 decenas de personas y organizaciones campesinas, apicultoras, defensoras de derechos humanos, académicas, artísticas y de consumo hicieron uso de esta herramienta jurídica que llegó tarde a ese país, pero que hoy representa un par de aguas en el derecho mexicano y ha demostrado ser de gran utilidad para los movimientos sociales y el acceso a la justicia. De la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen nos informa Iván Fernández. La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México cumple nueve años, una demanda colectiva que ha dado pasos históricos en la defensa de nuestro patrimonio nacional y que hoy es un frente sólido que impide la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano. Como se recordará en 2013, decenas de personas y organizaciones campesinas, apicultoras, defensoras de derechos humanos, académicas, artísticas y de consumo hicieron uso de esta herramienta jurídica que hoy representa un parteaguas en el derecho mexicano y ha demostrado ser de gran utilidad para los movimientos sociales y de acceso a la justicia. Sobre ello, platicamos con Mercedes López de la demanda colectiva maíz que nos comparte cómo han transitado estos nueve años de este trabajo jurídico colectivo. Lo fundamental es que en septiembre de 2013 obtuvimos una medida precautoria que impide la siembra comercial de maíces genéticamente modificados en el país y que ha permitido que no se contaminen nuestros maíces. Esto es una lucha de largo aliento, pero bueno, también es muy, muy importante. hemos tenido once juicios de amparo de las demandadas que son Monsanto, Sintienta, Dabo, AgroScience y PHI México que es conocida como Dupont, Corteva y pues litigado también contra las Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente y también hemos sobrepasado más de ciento cincuenta recursos jurídicos destinados a combatir la demanda y a la colectividad, pero sí queremos compartir que en octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución final confirmando la viabilidad de esta medida cautelar que tiene sostenidos todos los permisos de siembra de maíz con fines comerciales en México. Entonces esto es fundamental no sólo para la demanda sino para las acciones colectivas, ¿no? Porque la Corte puede emitir cualquier medida que considere idónea para proteger el medio ambiente. Los tratados comerciales y los intereses de las grandes empresas transnacionales ejercen presión al gobierno mexicano para que apruebe siembras comerciales de maíz transgénico y se anexe a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la llamada iniciativa UPOV-91. Estos tratados comerciales internacionales pues tienden a privatizar las semillas y a permitir la siembra indiscriminada de semillas genéticamente modificadas. Entonces, bueno, es este tratado pero también tenemos el peligro de que algunos, varios legisladores han querido impulsar que se pueda avanzar en UPOV-91. Este es un tratado comercial internacional que viene empujado por la Ley Federal de Variedades Vegetales que implicaría pues que las semillas que son bienes comunes de hace siglos se privaticen por parte de empresas o de instituciones académicas sin escrúpulos, despojen a las comunidades que las han desarrollado y pues que estas comunidades sean sancionadas con cárcel o con multas muy altas por sembrar sus propias semillas que no pudieron registrar pero que otros vivales sí las registraron. Compartió para ustedes Iván Fernández de la red Boca de Polen. En México el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Dioselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org En Panamá El aula teatro como herramienta de transformación llevar el teatro a un aula a una escuela a niños y niñas con la excusa de contar una historia es una experiencia comunitaria maravillosa y no usual de ver en el sistema educativo de nuestros países en Abyayala. Aula Teatro es la compañía de teatro educativo de escuelas más grande del planeta y Daniel Membrila uno de estos seres que cambia vidas con la certeza de que el teatro cambió la suya. La corresponsal de Voces Nuestras Sharon Pringle Félix lo entrevistó en medio de una función de El Principito. ¿Cuál es tu nombre? Nathan David López Rodríguez. ¿Nican qué te pareció la obra? Fue muy buena siendo honesto está muy cool que hay que cuidar a nuestros amigos y que nunca tenemos que dejarlos solos. Unos minutos pellizcan las 7 de la mañana de un lunes de julio de 2022. La posibilidad de llevar el arte del teatro en aula repleta de niños y niñas muchos de los cuales no están habituados a una obra es abrir un mundo de posibilidades de aprendizaje. Aula Teatro es una compañía de teatro educativo se considera la más grande del planeta visita 20 países al año. Ahí está Daniel Membrila preparando todo el escenario que cabe en una mochila enorme de tela que mide como 2 metros. Daniel nació en la Ciudad de México tiene 26 años y es una persona alegre relajada y feliz. Estudió actuación con el maestro Luis Alberti y la maestra Rocío Belmonte y lleva 6 años en actuación con diversos premios y reconocimiento. Fronteras, pues ¿qué son las fronteras básicamente? O sea, las fronteras sí, cruz de país al fin y al cabo es política pero el arte y la cultura es algo que debe ser para todos sin importar nacionalidad y credo sexo orientación color de piel es para todos igual y fronteras políticas o no al fin y al cabo todos tenemos derecho a vivir en el arte a vivirlo a sentirlo algunos podemos hacerlo otros disfrutarlo pero al fin y al cabo es algo que está ahí y que aunque muchas personas lo vean como algo que no que no es bueno que no salvas vidas muchas veces sí las puedes salvar y puedes cambiar la vida de otras personas con un poco de energía de cariño y pues nada solamente estar donde tengan que estar y dando lo mejor de ti y como lo puedas hacer ¿cómo te acercaste a este mundo y qué aprendizajes has tenido de esta experiencia que das? bueno yo me acerqué al mundo de la actuación de ahorita que empiezo a trabajar hace poco más de cinco años yo me rompí la espalda me caí de muchos metros de altura estaba en una depresión porque traía bastón traía todo y todo el mundo me veía feo entonces yo no quería a nadie ni que me hablaran ni que nada nada más yo no le hablaba a nadie asocial me volví super asocial hasta que un maestro Luis Alberti este que es este un gran actor de hecho me cuando con la maestra Rocío Belmond me me cambiaron como que la forma de pensar y pues nada empecé a tomar clases con ellos este de la actuación y empecé otra vez como a confiar en en las personas porque fue una experiencia un poco difícil la depresión no fue tanto por mi accidente sino fue por cómo me veían las personas caminaba usaba bastón iba en el metro me empujaban me aventaban y yo la verdad no quería a nadie entonces no no confiaba en nadie no sonreía no nada no hablaba con nadie ni nada y no quería que nadie me hablara pasaron muchas cosas en ese en ese año este vinieron varias catástrofes como terremoto y luego este pues más cosas en la vida que si estaba así yo con esa negativa pero después empecé a generar proyectos y pues ahora aquí en Panamá sacando la obra del principito que que fue algo muy muy bonito bastante bastante bonito y y es increíble porque cómo tu vida puede cambiar de un momento a otro de caerte casi matarte cambia tu vida radical y total ¿qué desafíos ves para el mundo del arte insertarse en comunidad en en comunidad educativa ok los desafíos que le veo el arte para la situación educativa en específico es muy difícil porque en las escuelas no todas pero la mayoría de los centros educativos no tienen esa enseñanza de de poder dar a sus alumnos el arte porque lo consideran inútil que no sirve para nada es un piensan que el arte es algo de que no te cambia vidas que no sirve para nada que no lo vas a usar nunca y lamentablemente no lamentablemente pues como ya te comenté a mí me cambió la vida completamente y y en general entrar en el arte es algo muy difícil más por los estereotipos que se tiene en en la comunidad por ejemplo actoral o musical y y no todos lo logran cumplir por lo mismo aunque tengamos talento muchas veces dicen no y te rechazan porque no eres su tipo de persona ideal para este tipo de de trabajo pero yo lo llamo más que trabajo esto es una pasión en general en general el arte está está pasando por por una situación de que a todo el mundo nos rechazan no tenemos esa oportunidad conozco mucha gente con mucho talento con muchos estudios con pues mucho todo que podría triunfar y y lamentablemente la misma industria no te deja y mucho menos las escuelas ¿en qué se parece el principito a Anel Membril? ok que es libre que nunca deja de soñar de volar y de hacer alguna tontería de vez en diario diario se la pasa riendo soñando conociendo nuevos amigos visitando personas agradables desagradables pero al fin y al cabo todo siempre es lo mismo en la vida siempre siempre es este sonreír viajar volar soñar y ser un niño nunca dejar de ser un niño básicamente en eso yo creo que es lo que más se parece en el principito yo creo que con el zorro yo me identifico un poco más porque a pesar de que el zorro es un filósofo el zorro sigue siendo un niño sigue siendo una alma buena y pacífica pero muy amigable entre gritos de niños y niñas y la alegría que queda una vez terminada la función del principito que fue la que trajo a Panamá a Dani conocemos más de esa experiencia con la que colabora y se mueve desafiando las fronteras para llevar el arte del teatro a un aula para el informativo Voces Nuestras reportó desde Ciudad Panamá Sharon Pringle Félix Noticias con Identidad Mesoamericana Informativo Voces Nuestras Gestar autonomía mi vida es mía yo me cuido con mis manos hacer magia heredada de recetas y herbolarios hojas de romero maceradas hojas verdes de ensalada para no comprar el químico de la transnacional importada como si nada importara consumimos lo que la alacena impone a la mirada y olvidamos la importancia de una vida liberada 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 hola hola mi nombre es Daniela tengo 27 años soy Yasserine y junto con mi hermana y una amiga hemos creado una línea de productos con plantas medicinales como champú jabones desodorantes cremas aceites el reto más grande ha sido lograr una economía rentable a partir del proyecto porque los primeros años han sido de inversión y aunque nos hemos mantenido en el mercado todavía no logramos que el proyecto sea sostenible por sí mismo mi jabón tiene flores de lavanda cosechada en mi fachada de mi patio territoria liberada lo que hago lo comparto con familia y con manada precio justo intercambio tejo enreda acompañada 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 lo que más nos gusta de trabajar con economía social solidaria es que tenemos libertad de decisión y podemos ajustarnos a nuestros propios horarios no dependemos de un jefe y tenemos esa libertad para decidir sobre el proyecto y hacia dónde vamos y qué productos colocamos la autonomía es nuestra capacidad de actuar con criterio e independencia es autogobernarse la autonomía es libertad con disciplina y responsabilidad la economía social solidaria es autonomía si sembramos autonomía cosechamos libertad y vos qué vas a sembrar un mensaje de la mesa de economías e intercambios solidarios la asociación voces nuestras y esta emisora en latinoamérica violencia contra mujeres venezolanas en colombia y perú donde las hipersexualizan constantemente la hipersexualización es una obsesión por resaltar los atributos sexuales por encima del resto de cualidades de cualquier persona los estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas quienes enfrentan violencia basada en género en todos los ámbitos de la vida según denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe recién publicado la nota con Radio Francia Internacional el nuevo informe de Amnistía Internacional constata como las mujeres venezolanas refugiadas que representan el 50 y 58% de la población venezolana en Colombia y Perú enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad para darnos detalles de este informe conversamos con Rosario Grados coordinadora del proyecto No hay lugar para el abuso de Amnistía Internacional Perú a diferencia de otros procesos de movilidad humana que hemos identificado en la región ese proceso particularmente las coloca en una situación de violencia que se vive no solamente en un momento de la movilización o de la llegada al país de acogida sino que están expuestas todo el tiempo en el tránsito migratorio y cuando llegan a los países de acogida sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito de la calle toda vez de que hemos encontrado que un factor que agrava la situación de vulnerabilidad de estas mujeres refugiadas es que las hipersexualizan constantemente por sus características La especialista también señala que no se tienen cifras exactas de cuántas mujeres venezolanas sufren violencia de género ya que muchas de ellas tienen miedo a denunciar al no tener confianza en la justicia del país que las recibe En Colombia para el año 2017 se reportaron 2.430 casos y para el 2018 esta cifra aumentó en 71% y en el caso peruano en el año 2019 se reportaron 1.384 y para el año 2021 1.818 En el Perú hay un crecimiento de la denuncia solo del 31% y esto consideramos que no es que se deba que se ha reducido o es poca la cantidad de afectación que hay sino es de que hay un subregistro y no se están colocando o no se están incluso recibiendo a pesar de que el marco jurídico diga que pueden poner la denuncia sin ningún tipo de documentación no se están recibiendo las denuncias La ONG hace un llamado a los gobiernos de Colombia y Perú para combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas y de esta manera garantizarles el acceso a una vida digna Si tiene información sugerencias o comentarios le invitamos a escribirnos a redacción arroba vocesnuestras punto org En Twitter somos Voces Nuestras Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano siempre agradeciendo a ustedes por la escucha en donde quiera que se encuentren y a las redes corresponsales por su gran trabajo colaborativo Es importante recordarles que la información de esta y de las emisiones anteriores se encuentra disponible en la página www.vocesnuestras.org Ahí pueden volver a escuchar las notas e incluso descargarlas y compartirlas Además en Facebook nos encuentran como Voces Nuestras y siempre siempre agradecemos sus likes Me despido Ha sido un placer acompañarles Soy su amiga Sandra Luz Cruz Fuentes Informativo Mesoamericano Voces Nuestras Una producción de la asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo ¡Gracias!